Buenas tardes amigos. Este árbol, que seguramente lo reconocéis, por estar presente en la mayoría de los jardines de todo el mundo, se llama catalpa. La catalpa es un árbol que tiene propiedades medicinales muy interesantes. Proviene de Catagua, que era el nombre de los indios de Norteamérica, que le denominaban así y conocían sus propiedades, pero después, al transcribirlo, pues los botánicos que llegaron a esas tierras, seguramente por algún tipo de error le llamaron catalpa. De cualquier manera, se trata de un árbol inmenso, hasta 25 metros de alto, y con unas hojas grandes, enormes, acorazonadas e inconfundibles, que hemos visto más de una vez, junto con unas flores blancas rosadas que dan lugar a estas especies de judías largas. Estas judías, que llegan a medir hasta 50 centímetros de largo, pues tienen unas semillas lobuladas con unas alas que permite que sean arrastradas por el viento muy fácilmente. Pero lo que nos importa a nosotros es saber los usos medicinales de la catalpa. En la lejana Norteamérica, se decía que tanto flores como hojas y corteza del árbol eran utilizadas para muchas cosas, pero no las raíces, que son tremendamente tóxicas, hasta el punto de que se decía que este árbol emanaba una especie de gases tóxicos, que bueno, pues no se sabe bien si es del todo cierto, pero por si acaso no conviene estar mucho tiempo cerca de ellos. Lo que sí que se sabe es que las hojas se podían utilizar y se pueden utilizar para aplicar en las hinchazones, en las heridas y para curar los problemas de la piel, como la dermatitis. Por otro lado, también la corteza, junto con las hojas, eran muy utilizadas para desinflamar los ganglios linfáticos del cuerpo. También se ha utilizado como sustituto de la quinina, la quinina que se extrae de numerosos árboles y que es utilizada para combatir la enfermedad del paludismo, pues también se podría utilizar esta planta. Por último, se hacen o se han hecho colirios muy efectivos, parecidos a los que se hacen con la ruda, para combatir problemas en los ojos, como la conjuntivitis. Y en definitiva, pues es una planta que, si bien hoy es más una planta de jardín, pues también tenía o tiene utilidades domésticas y medicinales. Especialmente, pues nos tendríamos que remontar para conocerlas a fondo a las lejanas tierras de los indios de Norteamérica. Esperando que os haya gustado, amigos, nos despedimos con este pequeño vídeo.